Un nuevo día que ella ya no verá No fue sorpresa, pero amargo despertar Su corazón ya no resistió Pudió pensar que nada existió Suenan las campanas, la gente acude al funeral La iglesia está llena de testimonio de verdad Cuando la gente había rellenado Siento a mi padre llorar Y se me cae el corazón 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 La empatía y las ganas de vivir Cuidado el camino y creado en el corazón Y es que te he sacado a mí La empatía y las ganas de vivir La empatía y las ganas de vivir La empatía y las ganas de vivir La empatía y las ganas de vivir